Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal Hoy vengo a enseñaros a como recuperar cartuchos de Gen Boy que no funcionan por algún motivo No arranca, no pasa de la pantalla inicial o cuando pasa no funciona correctamente Con este cartucho en concreto, un Pokémon plata que tengo para vender Porque no lo quiero para mi, vino en un pack y lo quería vender El juego no arranca, no pasa de la primera pantalla De inicio esta típica de Nintendo, de cuando sale el logo de Nintendo Lo he abierto, lo he limpiado con alcohol, con KHS, etc, con goma de bordar El cartucho está impecable y aún así no funciona Así que vamos a probar otra cosa, un método que he encontrado por internet Y que creo que resulta bastante sencillo y bastante efectivo ¡Vamos con ello! Pues este cartucho llegó a mi en un pack Pensaba rentarlo, la verdad Y bueno, al principio al ver que no funcionaba Lo abrí, lo limpié Lo he probado todo, con goma de borrar, con KH7, con todo Entonces Pocas veces pasa de la pantalla inicial A veces aparecen las letras de Nintendo mal Como en este caso Pero por más que uno lo sople, lo limpie, le haga lo que haga De aquí no pasa ¿Vale? Así que vamos a probar con una cosa nueva Abrimos con nuestra punta Gamebit Esto Esto A este ya le quite La pila En su momento Para ponerle otra nueva Y muchas veces pasa que aunque no lo veamos Lo que vienen siendo las patillas de los chips Suelen tener algún pequeño mal contacto Y hace que nuestro cartucho no funcione correctamente Sé que hay una parte de estos chips Uno será la RAM Otro será la ROM Donde va el cartucho guardado Donde Desarrolla los datos del juego Y donde guarda los datos del juego Entonces Vamos a resoldar Punta por punta Patilla por patilla Todas las patillas del cartucho Pues el proceso básicamente va a consistir En repasar Una a una Con el soldador Todas las patillas No hace falta agregar estaño Simplemente repasar las patillas Usar un soldador Con punta fina Y procurar que las patillas no se toquen entre sí Tienen un poquito Un poquito de estaño cada patilla Y lo que vamos a hacer es Pues eso Volver a disolverlo Para que vuelva a hacer el contacto deseado Pues ya le he dado caña A todas las patillitas Como podéis ver Tampoco es que Sea nada complicado Así que Vamos a probarlo Bueno pues Misma operación Mismo cartucho Misma máquina A la primera Y a la primera Bueno tendré que ir a buscar una pila Pero Cartucho resucitado A la primera Pues nada Ya habéis visto Es un método sencillo Voy a hacer otra prueba Para asegurarnos Perfecto Método sencillo Rápido Que lo único que necesitéis tener Es Un soldador Normalito Con uno de punta fina Pues mejor Este La verdad es que va muy bien Pero vamos Lo estáis viendo El resultado es inmediato Así que nada chicos Espero que recuperéis Muchos juegos Que tengáis por ahí dañados Espero que no tengáis muchos dañados Pero ya sabéis como hacerlo ¿Vale? ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!